Este, no está de más recordar, ¿verdad?, para los que se están incorporando, que este es un seminario sobre una obra literaria, ¿verdad?, y que a pesar de que se creó hace muchísimos siglos, veintitantos siglos, veintiocho siglos por lo menos, sigue siendo muy actual, sigue siendo universal. Lo más evidente es el tema de la guerra. Es una obra literaria cuyo tema es específicamente la cólera de un personaje, pero englobado en el marco de la guerra. Por lo tanto, la literatura se inserta en esta cuestión de la locura, no solamente la locura de la guerra, sino de otras más que algún día hablaremos. Pero bueno, este, la Iliada, además de la cólera de Aquiles, tiene una infinidad de temas que nos hacen reflexionar. El de la guerra, para empezar, fíjense, lo primero que uno se tiene que cuestionar es por qué seguimos leyendo esta obra y nos seguimos fascinando. La respuesta que se ha dado, en general, a través de los siglos, es por qué nos representa el modelo, supuestamente un modelo de persona, de héroe, llamado Aquiles, que es digno de ser admirado. Sí, entonces, es una temática para pensar, ¿no? Esta, esta veneración, este lugar que le hemos dado, desde el punto de vista del asombro, maravilla y demás, a la guerra, ¿sí? Cuando realmente es un acto tremendo que tiene estos personajes, si es que existieron, durante diez años, en unas costas, sitiando otra ciudad, que ni tenía, este, la culpa, pues, de nada de lo que estaba pasando ahí, tratando de defenderse para que no. Sí, pero bueno, hay muchísimos temas. Para empezar, el tema nueve, que nos, este, toca ahora, lo vamos a ver, este, a partir de un artículo que yo escribí, que se llama Aquiles, el regreso a la batalla. Ahorita se los voy a compartir también. Pero déjenme nada más ponernos en el recuerdo de que nosotros empezamos a leer mi liada desde, empezó el canto uno, que está, este, riquísimo, en el sentido literario, en el sentido del análisis también, es el análisis que nos permite reflexionar acerca de los personajes, de los actos humanos, porque ahí vimos el estado de Aquiles, el sentido de su cólera, que es el tema básico de la iliada, ¿sí? El por qué se enojó, todos los detallitos alrededor de esa cólera, ¿sí? El que le quitan el premio, el honor, la gloria, etcétera, todo este vocabulario que está, en el que está el héroe incerto, ¿sí? Y lo que nos toca ahora es, por un lado, las consecuencias de la cólera, las consecuencias, y sobre todo, los intentos fallidos porque el héroe le pusiera esa cólera, ¿sí? Entonces, para empezar con una de las consecuencias, nosotros fuimos del canto uno, y yo les pedí que se saltaran para analizar qué es el motivo de este día, de esta sesión, al canto nueve. Luego, para la siguiente sesión, fíjense hasta dónde nos vamos a saltar. Hasta el canto dieciséis, y luego hay seis, y veintieno, y veintiense, ya son diez sesiones, y completamos los nueve cantos, en los cuales aparece Aquiles, durante el día. Yo les sugerí que no dejaran de leer entre el dos, del dos al ocho también, aunque fuera una lectura más rápida, más si tienen la versión de Alfonso Reyes, es una maravilla a pesar de que tiene escenas como el catálogo de las naves un poco tedioso, ¿verdad? pero bueno, es importante también para entender el contexto y cómo llegamos hasta el canto 9 ¿por qué nos saltamos hasta el canto 9? porque es ahí donde aparece de nuevo Aquiles, una vez que él está enojado en sus naves triste y enojado porque así se lo ordenó la madre en el sentido de que se abstuviera de combatir él se queda y lo que vemos en esos ocho cantos siete cantos, perdón, es precisamente la consecuencia de la colera de Aquiles, es decir su ausencia la consecuencia, por un lado en el sentido que le pide a Zeus que lo honre haciendo que los troyanos enemigos ganen y por otro lado verificando que sin él a causa de su cólera no van a vencer los saqueos o sea van a vencer los troyanos es decir que lo necesita entonces esa es la consecuencia clarísima de su cólera que está la guerra este en un momento en que los troyanos cada vez avanzan más y más porque así lo ordenó Zeus esto en el canto número dos a partir de un sueño que le mandó a Agamena entonces para empezar esta presentación aquí les recuerdo una cita del canto uno que me parece muy importante fíjense él estaba es el estado de Aquiles después de que su madre le dice que se quede ahí que ya va a pedir honras este con Zeus aquí lo que vemos es a un Aquiles que ya no va a ningún lado se quedó encerradísimo y enojado pero vean lo que dice al final ansiaba el grito de combate y la guerra o sea no le gustó tampoco a él mismo su consecuencia porque el abstente de la guerra eso quiero que lo metan muy bien fue una orden de su madre y desde aquí y vamos a seguir vamos a ver la relación de esta cólera de Aquiles con la cólera de su madre o con el o con este la participación de su madre en esta cólera aquí ya vemos que le dice abstente de la guerra pero el pobre hombre es guerrero por excelencia lo trae en la sangre como nos lo va a recordar el canto nueve pues está desesperado y sin embargo pasan los días y los días y los días los troyanos van avanzando 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 y Héctor también en ese estado de en esa situación llegamos al canto nueve se pasaban muchos días y este canto este se trata de los intentos fallidos por supuesto de que hacen los saqueos que realizan los saqueos para lograr que este Aquiles deponga su cuerpo que la detenga ya pero bueno aquí siguen las batallas peleando todo el mundo está desesperado y lo más desesperado son los saqueos mismos y en especial la trida ¿no? Agaminón que es el rey de todos el rey de reyes entonces aquí la estructura ¿verdad? José Margalo este canto si lo vieron lo podemos visualizar en tres escenas la primera tiene que ver con Agaminón Agaminón en su tienda desesperada manda a convocar al ágora a todos los reyes todos los principales los cuales vienen y él dice que ya se quiere regresar porque están a punto de los toyanos a punto de llegar al campamento aqueo porque están las playas las cuartas y dice ahí reconoce eso también hay que irlo viendo Agaminón reconoce que se equivocó que se equivocó cuando hizo lo que hizo a contra de Aquiles entonces y pues bueno que como no hay remedio agarren sus cosas y se regresen ya después de que ya llevan ahí 10 años ya están en los últimos días de la guerra y entonces este obviamente empiezan a hablar los demás entre ellos Néstor que era un consejero anciano muy muy importante al cual le hacían mucho caso y este pues él dijo que no que no no era conveniente que no era valeroso en fin algunos están a favor otros en contra finalmente este Diomedes apoya la cuestión es un guerrero muy muy importante y Néstor vuelve a confirmar que vayan por favor a los amigos más queridos o más importantes que vayan a la tienda las naves lo están Aquiles para suplicar que vuelva la batalla y este y para ello empiezan Agamemnon a decir lo que él puede hacer para convencer sí y esta es una este un les voy a poner un vocabulario muy muy importante que vamos a encontrar en esta en esta este en este campo ¿sí? Payton los que vayan a persuadir Payton significa persuadir convencer para eso Agamemnon ofrece un listado de regalos o dones como dice Dora y este nada más se los recuerdo para que vean la cuestión siete siete perdón trípodes no puestos al fuego diez talentos de oro veinte brillantes vacías doce caballos restos triunfadores todo el oro que le quepa cuando venzan en Troya siete mujeres de les de les este Briseida dice la joven que te quité dice Agamemnon y la cual te prometo que no he tocado para nada es muy importante veinte mujeres troyanas cuando venzan este la guerra en la guerra y este dice llegamos a Argos o sea donde es su tierra porque recuerden que una cosa es que ganen la guerra y otra cosa es que regresen todos en los barcos y puedan encontrarse en tierra y por eso será motivo de otra obra que es la odisea donde odiseo si se pierde de regreso y bueno pero dice aquí este Agamemnon si regresamos yo tengo tres mujeres tres hijas perdón la que elija quienes yo la doy como esposa y entonces también siete ciudades todos los saqueos te van a honrar como un dios etcétera entonces este será el mensaje del con el listado de regalos que Agamemnon le ofrece a Aquiles contarle que regrese a la batalla porque saben que lo necesita y por eso es toda esta cuestión estratégica de meter otros ocho cantos perdón siete cantos intermedios donde Aquiles no está entonces por eso lo que encontramos ahí son batallas y batallas y batallas donde los troyanos este se van a acercar pero pero también es un son cantos muy importantes porque según lo que ahorita que los estuvimos leyendo aparece el juego por ejemplo de como los dioses empiezan a intervenir en la batalla es muy importante que aparecen tan claros los bandos Apolo y Afrodita de un lado Atenea y Hera del otro sí y empiezan a aparecer también los los caracteres de ciertos héroes como París París la batalla entre París y el helado importantísima escena y luego como Afrodita rescata a París en esa escena es bellísima bellísima como lo rescata Afrodita y pone más ardiente que nunca París en el hecho con el héroe y luego también como aparece el carácter de Héctor que es un tipo de guerrero diferente a todos los otros con un sentido de la responsabilidad muy fuerte fuerte sí por eso es que uno no se lo puede perder y por eso es que esto es literatura y ese es un tema muy muy importante que toca el canto nueve esta cuestión que hemos ya dicho en las primeras sesiones acerca de la función de la poies para empezar esta belleza que nos narra estas cuestiones tan extrañas para los para la mente racional de Occidente verdad a partir de Platón de que los dioses aparezcan que aparezca esta Atenea en el canto uno que ya lo vimos tocándole el hombro a Aquiles y que él los las siente eso es súper importante esta escena que está contando Jesús de Afrodita poniendo un velo ahí y llevándose pues casi volando en los aires a París es una hermosura es una cosa extrañísima ¿verdad? y por eso es que como Apolo protegiendo a Eneas ¿no? restituyéndolo en medio de la batalla salvándolo llevándolo a Pérgamo la otra diosa de Artemis restituyéndole la salud ese es un tema súper bonito y lo vamos a ver a propósito del canto 16 ¿sí? y con ese tema vamos a terminar ahora ¿no? con una cita que tengo ahí el tema de los dioses los dioses que todavía están en la tierra ¿qué significa eso? ¿sí? pero bueno vamos a seguir segunda escena amplia muy amplia y la más importante es la que tiene que ver con las naves de Aquiles el campamento específico de los mirmidones ¿sí? las hormigas es decir el ejército de Aquiles que llevó él entonces llega la embajada muy contenta y allí hay una frase muy linda que este lo espero poner porque les decía que este canto tiene que ver mucho con la poesía y la función de la literatura llegaron a esta embajada que iba Fénix mandaron a Fénix que fue el preceptor ¿sí? el el educador de Aquiles cuando niño Odiseo que es una persona muy confiable diplomático Ajax que era un héroe muy importantísimo Ediomedes también los héroes de la fuerza bruta ¿sí? entonces ellos van y dos heraldos y se llegan y vieron a lo lejos en la nave sentado Aquiles que se alegraba tocando la luna alegraba su ánimo no su alma ¿verdad? que ya no se acuerde sino su ánimo se alegraba cantando canción el canto lo que es la Iliada ¿no? como empezó la Iliada canta Diosa ¿verdad? Meni a Eides ¿se acuerdan? pues aquí otra vez está Aquiles cantando con la lira y por ello alegrándose ¿sí? ese se los pongo nada más ahí entonces bueno después hoy ya tienen los saludos entran ahí está Patroclo que también es un personaje importantísimo ese es el tema junto con uno de los dioses de la siguiente clase pero bueno está Patroclo y lo que es él respecto a Aquiles que se han dicho muchas cosas hasta que eran homosexuales y eran amantes lo cual es falsísimo este aquí lo pueden ir viendo es su amigo su amigo querido se lo dicen Fide este y a la vez su ayudante es el pues no sé si es su sirviente pero su ¿cómo decir? como su valeta le dice que disponga por favor todas los los manjares que van a comer ¿sí? que le van a ofrecer al grupo que llega con la embajada entonces esos detallitos de Patroclo los va a ver muy bien entonces este ya una vez que comen ¿no? todo el relato poético del banquete y una vez que nos cuenta cómo se repartieron la carne cómo la pusieron en el asador es impresionante ¿verdad? cuando uno está leyendo la Iliada cómo se va imaginando estas escenas así que parecen tan insignificantes como es el caso de la comida la preparación del banquete pero con tal detalle que uno puede estar viendo cómo ensartan la carne y la pone en la parrilla pero en fin una vez que hubieron comido esa es una frase como les decía las que se repiten una vez que hubieran comido y bebido ahora sí se disponen a tratar el asunto ¿a qué va? y empieza a hablar Odiseo el discurso de Odiseo ahí está y obviamente Odiseo le cuenta a Aquiles que están padeciendo muchísimo sin él que Agamemnon está muy arrepentido que se dan cuenta todos los aqueos que no lo honraron y que le suplican que regrese porque están a punto de llegar a las naves de aqueos y le manda bueno le dice el nombre de la amistad que que acepte que acepte y luego le enuncia toda la lista otra vez de los dones que Agamemnon le ofrecería dice yo realizaría esto dice literalmente Agamemnon si él acepta la remisa y Odiseo vuelve a decir textualmente una repetición exactita el listado que había hecho Agamemnon en ese sentido siete trípodes no utilizados las mujeres las ciudades una hija de que quisiera que le iban a honrar así el listado tal cual esos son efectos precisamente de la épica recuerda cuando vimos la primera sesión todas estas todos recursos mnemotécnicos que usaba el poeta y que usaba pues obviamente también el cantor para repetir esto de memoria pues se valían de esta serie de cuestiones repetir cosas tal cual exactitas entonces Odiseo pues nos cuenta eso entonces bueno este para ello Aquiles es muy interesante la respuesta que le da a lo largo de en su discurso perdón a partir de lo que le dijo Odiseo esta respuesta que le da Aquiles a Odiseo me parece que es una una revelación de verdad es la cruda verdad es la verdad todo lo que da que Aquiles no hace más que decirla pues esta respuesta esta respuesta tiene que ver con las razones o más bien las sin razones para que él esté en esa guerra y empieza a responder la Odiseo que él no acepta ninguno de esos regalos que él no necesita esta este esa propuesta de Agamemnon ¿no? que no le sirve de nada que no quiere saber nada de él y vuelve a repetir porque a él lo deshonrar o sea él se quedó con eso pero bueno lo de los dones es una cosa es este es lo menos lo más importante es lo que viene este diciendo a continuación dice yo en realidad no sé qué estoy haciendo en esta guerra yo aquí vine a mí no me hicieron nada los troyanos se dan cuenta eso es cuando a lo que me refiero con que la literatura te da verdades también y aquí les no puede más que decirme yo aquí no no vine porque me habían hecho algo personalmente si es más este Agamemnon que se cree que nosotros estamos viniendo por la mujer de su hermano o sea Elena y que cree que todos los demás no nos interesan nuestras propias mujeres y tener sentido me quito a la mía Risaida y claro fíjense cómo cómo es la cuestión parece que Aquiles se dijera a sí mismo ¿no? como casi como paranoico ¿cómo la va a querer? si es una mujer obtenida de manera violenta ¿se acuerdan? ¿cómo la tuvo a Risaida? en el rapto que hacían todos estos saqueos cuando se acercaban a las otras ciudades a robar comida niños y mujeres y a ella le había tocado a Risaida es un discurso que va a manejar mucho Aquiles para justificar dice a él le importan las mujeres sus mujeres tanto que venimos todos por una de su hermano que es Elena pero que cree que no me interesa la mía y luego dice aunque haya sido tomada con el asta yo la quiero o sea se da cuenta ¿no? de la de la de lo de que son pretextos lo que él está dando en este sentido de las mujeres y luego dice esta guerra dice no no me interesa el sentido de que vale lo mismo un valiente que un cobarde vale lo mismo el que va a la guerra que el que no dice porque ese cobarde agamenón no va a las batallas y le toca a todo lo mejor en cambio yo que me la paso del combate y pues de hecho es el más valeroso el más arrojado pues que tengo ¿sí? que así empieza el muy muy digno pues a decir y para rematar pues yo mañana levanto mis cosas y me regreso a mi país voy a navegar durante tres días y luego llegaré al palacio de mi padre y ahí voy a estar muy contento muy feliz y demás entonces uno se pregunta pues si sabes tantas cosas y lo tienes tan clave tus argumentos ¿a quién es? ¿por qué no te sigo? ¿por qué amenazas que mañana te vas? ¿por qué se ha quedado? ¿ya han seguido peleando después de su cólera de que su madre le dijo que se abstuviera mucho tiempo muchos días él está ansioso pero no se va ¿por qué no se va? esa es la pregunta bueno pues también nos la responde ahí mismo este aquí 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 un momento dado después de que dice Aquiles que se va a regresar termina su discurso de respuesta hacia Odiseo diciendo ya mi madre me había dicho que yo tenía dos destinos, entonces la frase en griego es esta, Dígida Díaz y Dígidas es pues sí, el destino y ya y Dígida la duplicación entonces me dijo mi mamá cuando estaba en el palacio dice mira tú te puedes ir ahorita con ellos en la guerra que te están invitando te están casi obligando a ir pero tú puedes decir que si dices que sí vas a morir ahí en Troyeso pero eso es muy importante vas a tener una fama inmortal una fama inmortal y si te quedas aquí vas a estar en el palacio de tu padre no te va a llegar la muerte en mucho tiempo hasta que estés viejito y aquí vas a tener tu propia familia tú decís tiene la posibilidad y entonces nosotros ya sabemos lo que decidió cuando él decidió que iba a Troya en este doble destino por eso nos lo pone aquí para recordarnos es porque ella sabía que se iba a quedar en Troya desde que salió de Tía él sabía que al haber elegido ir a la guerra de Troya esa ir a la guerra de Troya implicaba morir ahí joven y claro tener una recompensa maravillosa que es la gloria eterna entonces entendemos por qué no se regresa no solamente porque pues claro que quiere la gloria eterna sino porque su destino ya estaba echado desde el momento en que salió entonces todo esto es nada más una digamos una cuestión dramática literal y lo que sí es que tenemos que seguir profundizando en este destino y en esta búsqueda de la fama inmortal hay un artículo que ya les había recomendado todavía no lo busco en línea porque está en un libro que es súper importante que se llama la muerte joven y el cadáver ultrajado y ahí Jean-Pierre Hernández nos habla de esta frase liga de la ideada donde los héroes dicen ¿verdad? que nada más bello que una muerte joven que incluso el muerto así cuando muere su cadáver es bello es toda todo ¿cómo decir? como todo un estímulo ¿no? precisamente a esta muerte a ir a la guerra no importara que se murieran porque hasta lo veían estéticamente de hecho hay una bella muerte pues la otra nadie nadie los va a recordar la otra muerte es la de todos los mortales normales que se mueven en su camita cabezas de viejitos y eso es uno más ¿sí? en cambio los que se atreven a hacer esto bueno pues tienen fama inmortal ¿sí? y no olvidemos eso porque eso es lo que está buscando Aquiles es súper importante ¿sí? entonces de manera que él ya sabía colear su destino y esa es la respuesta por la cual no se regresa por lo cual no es más que un berrincito parece un berrinchito ¿verdad? una amenaza de niño malcriado mañana me voy pero no se va no se va hasta no se va que siguen otros días y por eso nosotros nos volveremos a ver hasta el campo dieciséis imagínense todo lo que ya pasó ¿sí? y el tema de los dioses que decía ahorita Jesús también es muy importante ¿verdad? está todo ligado van a ir viendo como poco a poquito se van ligando estas cuestiones estos dioses y este y en particular esta diosa que es la mamá de Aquiles esta fama inmortal esta elección de este destino de morir en la batalla en Troya pues esa es la respuesta y la conclusión para cerrar dice así que yo persevero yo me quedo encolarizada es como es a mí me llama mucho la atención estas frases de este de este de esta de este canto nuevo porque se habla mucho de eso simplemente de poner la cólera el verbo de poner dejarla la cólera el yo permanezco encolarizado o el caso de Teti diciéndole encolerízate es decir como una cuestión de voluntad como si hubiera también algo de la voluntad que nos permitiera dejar de estar enojados pero vamos a ver qué tan real tan cierto es eso ese es el motivo del siguiente canto aquí nada más son los intentos pero él dice con este verbo yo me quedo enojada así que no me importan los regalos no me importa nada ni la amistad porque el origen de su discurso apeló a sus amigos están muriendo y van a morir muchos más no le importa después de eso viene el discurso de Fénix Fénix es su como les decía ya está grande pero fue su preceptor entonces cuando empieza Fénix a hablar primero este ahí sí hay también una escena preciosa verdad muy tierna también como hay varias en la locura de esta de esta guerra de la Iliada verdad que está presentada aquí entre la locura estas batallas que si leyeron los cantos intermedios entre el 1 y el 9 y como vamos a seguir viendo entre el perdón entre el 9 y el 16 siguen las batallas a todo lo que da y vamos a ver momentos muy crueles como que matan a Héctor pero estas batallas imagínense son de cuerpo a cuerpo con lanzas con cuchillos no puede ser más sangriento más tremendo y las descripciones son súper gráficas ¿no? cómo le mete el puñal en la oreja cómo le saca el ojo o sea un detalle que uno realmente no puede más que imaginárselos precisamente para ver todo este horror así como hay esas también hay escenas muy tiernas como la escena cuando Abrodita rescata a París se lo lleva a la recámara de Elena y ellos están en el lecho platican y viene una escena amorosa algo súper tierno se verá más adelante también cuando Héctor se encuentra a Andrómaco y a su niño ¿verdad? y se empieza a despedir de su bebé pues hay otra escena también muy tierna por decirlo de alguna manera en este can cuando Fénix le cuenta a Aquiles le recuerda ¿verdad? apela a eso a su relación tan estrecha para que le haga caso y es cuando le cuenta como de pequeño lo cargaba en sus brazos como le limpiaba su boquita cuando comía se ensuciaba como le ayudaba a partir los trozos de carne y le ayudaba a comerse es decir es toda esta realidad toda esta cotidianidad que la idea también nos va este metiendo como les decía entre todos estos relatos de sangre para pues para ubicarnos también para sacarnos momentáneamente de ese horror de la guerra entonces bueno ahorita si regreso a la narración de Fénix bueno vamos a saltar si me regreso ahí está Fénix aquí resumo un poco lo que ya les estaba relatando la embajada primero lo intentan convencer con los regalos apelando a la amistad como les decía en el discurso de Odiseo y por último Fénix Fénix lo va a hacer con una historia o con varias historias mejor dicho Fénix primero va a contar detalles de su relación y su propia historia en el sentido de la similitud con lo que le está pasando a Aquiles en cuanto a esta pasión tan tremenda que es la cola y entonces nos enteramos que Fénix siendo jovencito vivía obviamente con sus padres y este el papá estaba enamorado y tenía relaciones extramaritales con una mujer la mamá de Fénix muy enojada muy celosa le pide a su propio hijo imagínense que se acueste o que enamore y que se acueste con la amante del papá para que así el papá la deje entonces fíjense entre en este tema como les digo amplísimo que tiene que ver con la locura y la literatura y que estamos ahorita viendo la cuestión de la locura que provoca la guerra pues no es la única ya se dieron cuenta cuántos actos más relata esta misma obra que nos hacen pensar en la locura humana en general y que sobre todo va a estar relatada en las tragedias pero esta esta cuestión que tiene que ver con las pasiones que hace que se cometan actos extrañísimos como el de una madre pidiéndole a su hijo métete con la amante de tu papá y lo hace y cuál es la consecuencia que el padre de Fénix enoja muchísimo y le echa una maldición esta maldición es tremenda para un griego es que no va a tener descendencia no va a tener hijos Fénix muy enojado ¿verdad? pues quiere matarlo le dicen que no que se detenga quiere irse lo tienen protegido ahí en un lugar o resguardan o quieren que se escape pero finalmente se escapa nos cuenta Mínimo Fénix se escapa y huye y llega a la tierra de este del papá de de Aquiles ¿sí? de Peleo que es el reino de Ustil dice y Peleo muy generosamente me adoptó me puso a su lado me trató como un hijo hizo tal esposo para que yo me volviera rico también y obviamente cuando naciste Aquiles pues yo fui quien te cuidó y te educó te enseñó las cosas entonces de esa magnitud es la relación y cuando saliste de de Tía para venir a Troya yo estaba ahí y bueno encargó de alguna manera el papá entonces y le dice Fénix a Aquiles esa es su primera narración que pues a él esa ira no no le servía no le sirvió de nada y logró deponerla él se fue porque él quería matar al papá esa era su la concepción no puede ser esa cola pero no lo hizo y luego hace una alusión Fénix a unos a los dioses aunque no cuente ninguna historia dice eso también le pasó eso también pasa con los dioses que un momento dado también pueden deponer su cola dice pero ahora te voy a contar otro story la tercera primero la de luego la de los dioses que también se encolerizan porque eso es súper importante lo que está pasando a nivel de los humanos en la ideada no es más que una duplicación de lo que está pasando a nivel de los dioses si ustedes ya se dieron cuenta que parece que los humanos son títeres de los dioses porque en realidad los que están muy enojados por los troyanos este son algunas dioses como era y Ateneo y Artemis no perdón Artemis y están con los troyanos a Florita obviamente a Artemis y a Polo entonces estamos viendo que ellos tienen sus bandos y lo que sucede es un juego entre ellos un juego y una lucha de poder finalmente más poderoso es Zeus por eso Zeus ha ordenado porque Teti se lo pidió que se concedan como dijo momentáneamente pero sabremos que es momentáneamente la victoria de los troyanos cosa que no les gusta a él a su esposa ni a Ateneo y a su hijo están enojadas y hacen téticas ahí también para para hacer que los saqueos regresen al triunfo pero bueno es más fuerte Zeus por supuesto pero bueno parece tiene su propia guerra por decirlo de alguna manera y es súper importante también esta cuestión entonces bueno Fénix dice ahora te voy a contar otra historia esta historia es la historia de Emilia y aquí este nos dice Fénix una frase muy bonita dice así aprendimos todos los de antes los antiguos así aprendimos las glorias de los hombres a partir de los de las historias así 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 aprendimos en realidad el verbo es persuadir o convencer pero fíjense es un verbo que está, vamos a entrar más rapidísimamente al detalle gramatical está en una voz que se llama voz activa, es cuando el sujeto hace la acción del verbo yo convenzo activamente a alguien pero el griego tiene los verbos en una voz que se llama voz pasiva, también la tienen todas las demás lenguas, que es cuando no hago la acción sino la subo entonces yo fui convencido y este yo fui convencido por algo entonces este verbo entonces lo que dice literalmente Fénix es así fuimos persuadidos así fuimos convencidos los de antes ¿verdad? los antiguos con estas glories es decir hay un tema que tiene que ver con la educación con la educación como el hecho de o la transmisión la traducción la traducción de Bonifaz no yo dice educar así hemos sido educados así hemos aprendido también dice y como si la cuestión del aprendizaje fuera en realidad o es una cuestión de convencimiento ¿saben cuenta? fuimos persuadidos fuimos convencidos de algo eso por un lado y por otro lado la relación con las glories que tiene que ver con la literatura nosotros cantamos las glorias y de esa manera te persuadimos a ti de algo de algo este canto nueve es el que más tiene que ver con la función de la literatura a mí me parece que es y lo visualizamos una obra literaria dentro del canto nueve es la muestra como el ejemplo el canto nueve de lo que podía ser la ideada para todos en el sentido de las narraciones del canto de las glorias que convencen o nos convencen de algo entonces así empieza Félix diciendo ahora así fuimos convencidos y por tanto te voy a contar esta cuestión de Meleagro y yo digo esta cuestión porque me sale decir esta historia de Meleagro aún aún y aún con la diferencia que yo les he dicho y que es súper importante para todo este seminario ¿verdad? que lo iremos dejando aún con la diferencia entre historia con minúscula que es el límite ¿verdad? y la historia con mayúscula aún así este para ser más preciso tampoco usar la palabra mitos Félix y mucho menos historia porque no existía fíjense qué palabra usa en griego por eso les digo que tiene que ver con la literatura usa la palabra Ergon Ergon si han escuchado de ahí viene la palabra ergonómico la de las sillas ergonómicas Ergon significa el acto el hecho el suceso es decir algo que pasó entonces eso es para mí súper importante porque lo que le va a relatar Félix a Aquiles lo considera un hecho es decir esta idea ya tan asimilada por nosotros en el occidente de que la poiesis es falsa todo esto en gran medida este transmitido por por Aristóteles en la poética ¿verdad? y que ya tenemos que estar asimilados como les digo de que la poiesis está ligado a lo falso a la mentira o incluso algo que no pudo haber sucedido o que no sucedió viene Félix a decirnos miren lo que yo les voy a contar es un hecho es algo que pasó es un acto para que no nos quepa de que lo que está pasando en la ideada o lo que le pasó a Aquiles fue también un suceso para que nos dejemos nosotros digamos sobre todo nosotros en la cridente de creer esta distinción que la poiesis es totalmente falsa ficticia este y por lo tanto la guardo ahí mágicamente y no me dice a mí nada porque es nada más para que te entretengas entonces bueno ¿cuál es esa ese suceso que le pasó a Meliá o sea ese hecho de Meliá esos actos de Meliá pues mira Meliá es un personaje que fue muy retomado por muchos autores griegos pero obviamente hay que ser muy cuidadosos cuando se trata de personajes de la mitología griega no se pueden mezclar épocas por ejemplo ustedes todos habrán escuchado el famoso talón de Aquiles bueno esa es una historia que se inventó o que se le ha voy a decir que se inventó muchos siglos después de la idea y todos estos porque ahí sí lo digo inventos eran hechos este ad hoc por ciertos profesionistas profesionales de de esto y ahí sí de la invención nada que ver con la poiesis esto se llamaban logógrafos era un grupo de personas griegas verdad que ya muy metidos ya ya con muy apegados a esta idea de la razón humana retoman los mitos griegos o la literatura griega también y tratan de explicar cosas de manera racional es decir por qué se murió aquí y decir que no era inmortal esa no era una pregunta que se hubieran hecho los griegos de la heliada o sea no se le hubieran hecho que ya sabemos que va a morir por este porque él así lo decidió porque va a morir en la guerra joven para tener mucha fama no sabemos cómo murió puesto que no es el tema de la heliada se dice que porque no era agradable para el público presentar por parte de los poetas historias que tuvieran que ver con muertes así específicas de grandes seres sin embargo tenemos la de Héctor la misma heliada entonces simplemente no aparece porque no era el tema de la heliada la heliada termina como lo vamos a ver con el encuentro de Aquiles y el padre de Héctor el que asesinó entonces otra historia ya llegaremos a eso entonces estos logógrafos ya son les digo como del siglo I antes de Cristo muchos siglos después de la heliada se empiezan a preguntar pero por qué se murió si era divino era Dios cosa que los griegos de la heliada nos decían que era Dios vas a tener honores como un Dios pero no significa que seas un Dios bueno pero esto si era una pregunta ya de los racionalistas entonces se inventan que la madre de Aquiles al saberlo mortal porque se casó con un hombre mortal trata de protegerlo haciéndolo inmortal y lo sumerge en la laguna estige y como lo tiene que agarrar del talón así yo no me puedo imaginar como agarras un bebé gordito de un talón se te cae se te ahoga y le quedó ese pedacito del talón el talón no lo vio como y queda vulnerable por lo tanto cuando lo mataron lo mataron por una flecha en el talón o sea imagínense no puede ser más ridículo esta versión que se crea tratando de hacer racional algo que los griegos no tenían en mente esta mente racionalista producto de la filosofía racional que inicia con Platón y que nosotros como les digo ya la tenemos súper inherente y que nos hacen preguntarnos como a estos logógrafos cosas que tenían sentido porque por ahí no era el asunto y que las respuestas todas son peor de sin sentido ¿saben cuenta? bueno ahí sí son inventos ellos lo inventaban y lo decían o sea vamos tratando de explicar lo que no han explicado durante siglos los griegos decían ellos muy orgullosos y así tenemos libros de logógrafos súper interesantes la verdad muy interesantes pero bueno pero les digo esto para que nos ubiquemos en cuanto a la cuestión anacrónica de los mitos y de los datos de los personajes Aquiles es el Aquiles de la Iliada es este que estamos empezando a conocer ahorita no el Aquiles de la del talón de Aquiles ni el Aquiles es que mucho ajá pero si me oyen el Aquiles de este de Esquilo no de Sofocles perdón que hace una obra una tragedia donde es Aquiles y Patroclo son amantes y son bueno son obras entonces no eso no tiene que ver con lo que pasa en la Iliada porque como les decía también vamos a ver Patroclo qué es para para aquí ya vimos que para empezar es su gran amigo y también su servidor su sirviente de alguna manera entonces en ese sentido Meleagro también es un personaje muy importante para los griegos y que tiene mucha información sin embargo solamente vamos a atenernos a la información que nos da el mismo Fénix en la Iliada seguramente Fénix y los griegos que escuchaban la historia de la Iliada la literatura sabían más datos de Meleagro pero a Fénix le interesó tomar estos datos para narrarle a Aquiles algo una historia un suceso que le sirviera para que le pusiera su propia colega ¿sí? entonces bueno Meleagro es este nos cuenta a Fénix primero nos empieza contando que así como en la Iliada como lo que está apareciendo Aquiles hay una guerra hay una guerra entre un pueblo de los puretes y el pueblo de los hitolos o los calidones que se llaman así porque la ciudad que habitan es calidón entonces ¿por qué viene esa guerra? esa guerra viene y vean la repetición con lo que tiene que ver con el Iliado dice Fénix aquí hay una cólera de Meleagro vamos a ver por qué hay una guerra entre los curetes y los hitolos esto sucede porque el rey de Calidón o de los hitolos el neo cosechó su siembra y no ofrendó esta cosecha a la diosa Artemis la diosa Artemis ofendida o deshonrada otra vez que también los dioses se sienten así ofendidos le pasó lo mismo que aquí se encolerizó y de castigo mandó un jabalí para que se comiera la cosecha entonces en esa batalla perdón en ese en ese acto del jabalí comiendo la cosecha empezaron a ver este quien lo mataba entonces al parecer lo estaban matando lo estaban persiguiendo perdón cazando tanto los curetes como los hitolos pero el hijo de neo que es meleagro logró matar pero en esa persecución mató a unos tíos esos tíos no eran hitolos como él porque eran hermanos de la mamá que seguramente vendría de la otra de la otra región de los curetes de manera que ven como se va sucediendo estos hechos igual que como leía una ofensa a un dios en este caso Apolo en el caso de Aquiles ofendido porque le robaron a su a su sacerdote aquí Artemis enojada ella misma y mandando de venganza un jabalí en aquí pasa algo un evento que hace que se enemisten entonces al haber matado meleagro a sus dos tíos maternos la que se enoja es la madre se ofrece muchísimo con su propio hijo queda muy dolida y entonces como consecuencia aquí obviamente aquí están las diferencias de la historia no singular se enoja muchísimo meleagro y se abstiene de combate aquí sí la semejanza y se encierra en su caso y entonces sigue narrando fernos los curetes cada vez se acercan más y más a Calidón y acá sí llegan a las murallas igual que estaban haciendo los troyanos perdón con las naves de los sacerdotes y desde entonces ya están desesperados los cetólicos y entonces va el padre de meleagro y van unos sacerdotes con meleagro donde está su palacio y le suplica que por favor regrese a la batalla que el nombre ¿verdad? de la gente de sus amigos regrese porque sin él no lo van a lograr y meleagro dice no regresa igualito que quiero ¿verdad? le dicen te vamos a llegan otros amigos te vamos a dar muchas cosas muchos regalos para que regreses y meleagro y dice no me interesa no regreso y no me abstengo de esta cólera tampoco llego en colerizado y sigue narrando Fénix dice en un momento dado dice bueno también su hija llegó tampoco le hace caso pero en un momento dado llega está su esposa y le dice ¿sabes qué? ya este ya es demasiado o sea no te duele están matando niños están matando a tus amigos están le vuelve a decir un poco lo que le han dicho a los sacerdotes dice Fénix y ahí se conmovió el timos que tal vez el timos de meleagro y decidió regresar la batalla entonces dice Fénix cierra Fénix la historia y dice este te lo cuento ¿verdad? para que veas para que veas y hay a muchos que les pasa lo que a ti en el sentido de estar encolarizados y él también dejó su cólera y regresó a defender a lo suyo y aquí le dice pues no no me interesa y más vale que se vayan ustedes y tú Fénix te quedas aquí a dormir entonces pero no me interesa tu historia y no dijo entonces bueno este esta historia es muy muy interesante el paralelismo déjenme les pongo les comparto esta esta es una historia este es un artículo perdón que se llama Aquiles yo se lo recomiendo yo lo escribí literatura y acto Aquiles el regreso a la batalla porque lo que yo estoy este tratando de decir es que en contra de toda esta tradición de la cual también ya les he hablado que ubica la literatura y muy muy intensamente la literatura griega como educativa las historias como educativas como y educativas incluso en el sentido griego de persuasión como algo que te va a persuadir de que hagas o no hagas algo ha sido más que transmitido a nosotros como si nuestros actos dependieran de lo que yo leo o no leo pues en este artículo trato de mostrar que no hay nada más falso que eso que una cosa son los actos y otra cosa son las narraciones por eso toda esta tradición que tiene que ver con la filosofía moral que yo les había comentado que es por eso que yo me acerco a la filosofía moral griega que me interesa mucho toda esta vertiente que trata de enseñarnos cómo cómo actuar cómo comportarnos a partir de historias de otros a partir de paradigmas a partir de narraciones e incluso a partir de literatura por eso tan nefastas las clases de literatura que espero que no esté yo cayendo en eso que son típicas de la literatura de la preparatoria de vamos a leer esto y te voy a hacer un cuestionario casi ¿qué aprendiste? ¿qué decolor era la puerta que abrieron? ¿y en qué lugar estaban? ¿y qué le dijo tal personaje a tal personaje? ¿y cuál es el mensaje? este es terrorífico eso ¿verdad? pues bueno yo intento en este artículo como les decía mostrar que una cosa son las narraciones pero que estas no tienen ningún efecto son nuestros actos otras acciones y este es el ejemplo más que exacto para eso esta historia que le cuenta Fénix y que lo cuenta dice un autor ahorita se los pongo dice esta historia de Fénix que lo hace a tres niveles de persuasión o tres niveles perdón de seres para lograr la persuasión con Aquiles de que le ponga la ira dice el nivel humano dice él mismo le cuenta su propia historia de ira que quería matar al papá pero se detiene le cuenta la historia de los dioses que también se detiene y luego dice le cuenta una historia de Meleagro a nivel de los seres como a los tres niveles eso es incorrecto porque es verdad le cuenta tres historias la suya propia la de los dioses y la de Meleagro lo que está mal es la categorización y bueno se los digo rápidamente la categorización porque la cuestión de de los héroes que hace este señor en Arre se los pongo a Dios quien es es imprecisa porque la palabra héroes que se usa en la Iliada y que se va a usar también en la Odisea todavía no tiene esta connotación de que va a tener más adelante ya con Heródoto perdón de estos seres que están entre los divinos y los humanos se usa la palabra héroes todavía en la Iliada para denotar nada más a un personaje de categoría muy alta pero todavía sin estos valores en estas cualidades que más adelante Heródoto le va perdón Esiodo le va a conceder y que nosotros ya tenemos también asimilados pero todavía no entonces es anacrónico pero bueno más allá de esta categorización lo importante es que sí Fénix le cuenta perdón tres narraciones tres actos tres ergon tres sucesos que ocurrieron por supuesto y no tuvo un solo efecto en el oído de Aquiles dice yo aquí me quedo enojado todavía y tú Fénix acuéstate aquí te vas a quedar ya ni siquiera lo dejó regresar a la embajada por eso es lo que les decía que este canto tiene esta pequeña digamos muestra de la literatura dentro de la literatura como un golpe diciéndonos aguas ¿no? la iliada no la quieras leer en esos términos entonces bueno este eso por un lado déjenme les digo este señor que se llama María de Lenar Velasco López hay una hace un artículo ¿verdad? que se llama lectura del mito de Meleagro que está ahí que lo pongo ahí ¿verdad? y es un artículo amplio muy serio y que él trabaja todas las versiones de Meleagro como les decía hay muchísimas historias de Meleagro muchas versiones más bien muchos detallitos pero lo que yo concluyo ahí es que esas historias esas variantes en este momento no nos interesa nos interesa saber qué Fénix tomó de esas variantes esas versiones para que le sirvieran o supuestamente le sirvieran porque no le sirviera nada como lo repito a Aquiles y le pusiera su cola ¿cuáles son esos elementos? déjenme una regresión en el power dice Enar de Velasco dice hay un claro paralelismo con la historia de Aquiles y la cólera de Aquiles y la cólera Meleagro este asedio esta esta abstención voluntaria de la de la guerra ¿verdad? como consecuencia de la cólera aunque haya sido por otros motivos y este esta súplica de todos que no convencen estos regalos que no convencen y sobre todo para mí lo más importante estas narraciones paradigmáticas que no convencen a nadie pero el paralelismo más importante y hermoso de la historia entre Meleagro y Aquiles tiene que ver con un hombre con un personaje este personaje en la historia de Meleagro es no sé si se acuerdan no sé no lo dije ahorita ah no si lo dije quien convenció a Meleagro es así de que debe ser su esposa su esposa ahí si no hay paralelismo ahí si lo convenció su esposa ¿verdad? su esposa Cleopato Cleopato aquí ella lo convence ¿dónde está el paralelismo de Cleopato? respecto a lo que va a pasar con Aquiles va a pasar porque no pasa aquí aquí simplemente son intentos fallidos donde lo que tratamos de concluir es que ni los regalos ni la empatía por sus hermanos amigos ni el sufrimiento por el sufrimiento y ni mucho menos las historias lograron que Aquiles regresar a la batalla pero aquí hay un hilito que quedó Meleagro que es un historiador singular ¿verdad? regresa porque Cleopatra su esposa lo convence nosotros lo que vamos a ver es que lo que hace regresar a Aquiles a la batalla es Patroclo un amigo ¿por qué paralelismo? ¿por qué estas mismas palabras? no se están invertidos Cleo es gloria Patros Padre Neopatra significa la gloria del Padre y Patroclo la gloria del Padre ¿sí? entonces me parece que es un paralelismo además bellísimo como pues propio de la literatura ¿verdad? hacer estos juegos estas verdades que salen en la literatura que están como ocultas pero nos aparecen ¿se dan cuenta? nos aparecen a partir de estos detallitos en este caso el nombre el nombre invertido pero que nos dice algo porque efectivamente en este artículo que les decía que se llama literatura y acto regreso a la batalla tiene una segunda parte ¿verdad? esta es apenas la mitad esta mitad de la clase de ahora conciana al canto 9 es solamente los intentos fallidos para convencer a alguien en este caso aquí desde que regrese y son fallidos por supuesto sin embargo evidentemente para que siga la Iliada como nos dice de una manera muy divertida este Alfonso Reyes para que continúe la Iliada para que continúe esta obra de Homero tiene que regresar aquí entonces esa es una segunda parte y va a regresar gracias a Patroclo a la muerte a la muerte que tiene que ver con su nombre con la gloria del Padre entonces son esos detalles esos detalles de verdad que salen en la literatura que nosotros vamos a analizar en la siguiente sesión ahorita por lo pronto este regresemos a la estructura después de esta historia de Meleagro fallida también ¿verdad? Fénix se queda ahí aquí le dice acuéstate acuéstate Patroclo dice eso también es muy importante para recordarlo en relación a la figura de Patroclo se tiende Patroclo en el lecho dice con una mujer no recuerdo cómo se llama que le compartió aquí porque también se la regalaron si a alguien no le parece horroroso todo esto de lo que hemos visto en la lista de regalos ¿verdad? que puedes elegir a las mujeres regalártelas igual que los caballos pues bueno esas son las locuras de la guerra de la cultura ¿no? de la humanidad le regala le presta a Patroclo una de las mujeres tomadas en botín para que ellasca con ella entonces este y despide a los demás que se vaya y Fénix pues ahí se queda ¿no? porque finalmente también es de alguna manera su sirviente su niñero su pedagogo entonces este acto seguido se van los de la embajada excepto Fénix y regresan directo se van a las tiendas de Agamenón a la tienda de Agamenón y le cuentan lo que pasó le dicen no va a regresar Agamenón fíjense que es otra figura de análisis que no vamos a analizar en realidad se muestra como lo que es dice pues vámonos ya mañana mismo ¿no? y entonces viene este Biomedes que fue a la embajada y dijo claro que no claro que no dice recordemos eso es súper bonito este lo que dice nosotros venimos aquí con un con Dios podemos decirlo así en términos religiosos por el favor de Dios como decir lo dijo Diomedes más exactamente salimos hacia Troya con Dios dice literalmente por el favor de Dios por lo tanto aquí hay que quedar vamos a dar la pelea entonces los demás pues obviamente muy exaltados muy emocionados por lo que dice Diomedes este aplauden y se ponen contentísimos y claro que sí vamos a regresar la batalla y vamos a seguir en esto a pesar de que Aquiles no regresó a pesar de que saben que sin Aquiles no van a lograr pero ese es el valor guerrero y eso es como les repito lo que se ha exaltado muchísimo y tristemente ha tenido éxito esta exaltación esta exaltación del valor guerrero como si lo que dijo Aquiles en este momento de verdad de sinceridad que le salió ante la embajada de que yo porque esto es la guerra de personas que ni conozco como son los troyanos que a mí ni me hicieron nada pero bueno eso parece que se nos olvida y nos quedamos más con esto me parece más estimulante como el valor guerrero como esta exhortación de Diomedes que yo vengo con el favor de Dios y aquí nos quedamos pero bueno Diomedes ¿qué significa? pues Dios Zeus significa Dios significa Zeus y Med lo que tenga que ver con Med es meditar con la meditación de Dios de Zeus perdón de Zeus porque fíjense la palabra Dios Dios así como está en griego Dios significa Zeus y la palabra Dios nuestra se dice Zeus es otra cosa pero bueno entonces así termina se van a ir a descansar porque el día siguiente que será el canto 10 siguen las batallas siguen y siguen y siguen y siguen hasta el 16 volveremos a ver el estado de la cuestión en relación a Aquiles y su ausencia porque evidentemente esa amenaza de que me regreso mañana mismo obviamente que no la cumple pero bueno para terminar es muy importante una frase que dice el mismo Diomedes en este discurso que de sus compañeros en contra de lo que Agamenón pedía que era el regreso a sus ciudades dice Diomedes acerca del carácter y la actitud de Aquiles que no se dejó convencer que él continuó en su cólera dice déjenlo ya déjenlo o sea ya él dice pero esta frase es importantísima ya combatirá Aquiles cuando su timón en el pecho lo impulse y Teor lo levanta eso está en el canto 9 todavía en este regreso de Diomedes a la tienda de Agamenón y es de un valor importantísimo porque nos está poniendo los términos implicados en el acto de Aquiles de volver a la batalla ya dijimos que no fueron los regalos no fueron el el Agamenón arrepentido no fue la mujer Briseida que les prometían regresar y mucho menos las narraciones sino que esta frase de Diomedes que que se va a cumplir ¿verdad? está puesta en otros términos los actos humanos que es lo que yo termino en este artículo trabajando no tiene nada que ver ni con la razón es decir este con lo que yo racionalmente pienso deseo hacer ni con paradigmas que me proporcione por eso esta filosofía moral que les decía que a mí me tiene muy tomada porque la he trabajado muchísimo nos muestra claramente con los pocos textos que tenemos que todos esos consejos que daban los filósofos morales y que se daban a sí mismo a sí mismos perdón no nos cumplían ni ellos mismos hay frases que se le dicen a Sénica bueno que él dice él le escribe cartas para sus hermanos y otros hombres morales porque él es un filósofo estoico de la filosofía moral y dice claro me recriminan recriminan porque dicen que digo unas cosas y actúo de otra manera que mi filosofía es del control de las de las pasiones que haga de no ser ambicioso y sin embargo hago otras cosas es decir soy muy rico tengo banquetes todo lo que la filosofía moral este rechaza y dice Sénica sí dice pero una cosa es que lo diga ya con eso ya tiene valor pero no es algo que yo pueda hacer o sea es un intento que hago todos los días pero tengo más valor con intentar entre otras frases de Sénica que nos da la razón en el sentido de que estos consejos estos ejercicios racionales que se hacen y que utilizan muchas tradiciones occidentales sobre todo y bueno religiosos también porque la filosofía moral fue sustituida por la religión católica hay una historia está totalmente en éxito pero bueno esa es otra historia este ¿por qué no tienen éxito? ¿por qué los católicos siguen pecando? ¿por qué los van a pedir perdón de sus pecados? porque las pasiones no se pueden controlar y en general los actos humanos no tienen que ver con la razón es algo que veremos la siguiente sesión y por eso pongo esta cita como cierre y que será inicio de la siguiente sesión ¿cuándo va a regresar aquí? cuando su timos en el pecho lo impulse y teos lo divino lo levante es decir tiene que ver con otra cosa con un timos con un ánimo con un impulso se dan cuenta los impulsos no son racional con teos con algo divino tampoco es racional y efectivamente eso es lo que impulsó eso es lo que logró en realidad que aquí volviera a la batalla como vamos a ver en la siguiente sesión por lo pronto aquí vamos a cerrar y nos vemos en la siguiente sesión en Zoom ¿verdad? ya les decía a todos sus compañeros para poder tener las dos horas cosa que no tengo ahorita por lo cual estamos terminando un poquito antes por el compromiso que estoy adquiriendo pues muchas gracias por su atención si tienen alguna un comentario o pregunta ya si dime yo tengo una pregunta eso que dices de la filosofía moral de esta como idea de la muerte joven gloriosa ¿no? como ¿qué tanto tiene que ver y lo veo aquí que algunos de nosotros tenemos el tai chi el kung fu las ideas de esas artes marciales tiene mucho que ver el arte marcial y esta enseñanza de los guerreros y el arte no sea el arte guerrero de por un lado fortalecer al principio ciertas actitudes y prestancia moral que debes desarrollar cuando eres joven pero ya me pongo a pensar en Seneca y todo que los viejos ven las cosas de otra manera ¿no? o sea no sé qué tanto la moralidad o el por decirlo así va cambiando o sea o se se ve desde desde ángulos diferentes a cierta edad ¿no? o sea no sé qué tanto la iliada fue un texto que pudiera inspirar ciertos valores guerreros y morales con situaciones ante la guerra ¿no? una actitud frente a la lucha frente al campo de batalla ¿no? aquí les puede decir da igual si lucho que si huyo ¿no? Agamelón varias veces tiene la duda de abandonar pero siempre aparecen los dioses animando a que cumplan su destino a que a que manifiesten su su fuerza Héctor tratando de de sostener un imperio que se desmorona puedo ver diferentes imágenes los héroes van van reflejando variedades distintas de de la batalla pero bueno pues me quedo girando ¿no? sobre todo yo que estoy a veces tengo que dar entrenamientos de Tai Chi o de Kung Fu este pienso en los maestros de Kung Fu lo que lo que tienen que es ir para 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 como consolidar el guerrero ¿no? consolidar el el artista guerrero ¿cómo te manejas? ¿cómo te mantienes recto en en la batalla se trabaja mucho en el Kung Fu y pues veo este veo en en el paralelismo digamos del chino ¿no? de que el Kung Fu es muy confucionista no tiene Kung Fu confusión tiene rectitud tiene que ver con sostener un monasterio con sostener una ciudad con sostener una estructura social y tú como deber tienes de trabajar y sostenerte ¿no? lo veo trato de ver ese puente con este texto que trata de la guerra ¿no? sí son muchos muchos detalles son muchas temáticas las que nos enfrenta la ideada o cualquier o las obras literarias ¿no? este yo con Marrú se los mencioné en la primera sesión que es el el historiador de la pedagogía griega también considero que la Iliada no fue creada con fines paradigmáticos este aleccionadores filosóficos ninguna la literatura es simplemente quiero recalcarlo muy bien lo que nos dijo Fénix Ergon es un acto son sucesos en este caso relacionados a la cólera de Aquiles el problema como dice Marrú es la lectura que hacemos nosotros los receptores y esto que dice es Jesús si la moralidad va cambiando con la edad ese es un tema yo creo que si va cambiando porque yo creo pienso en el caso de Sócrates que promueve la no sexualidad ¿no? de los jóvenes y yo pienso que independientemente de que ya tiene muy armadas sus ideas filosóficas todo su proyecto del alma y demás es mucho más fácil para un anciano de 70 años no tener sexo ¿verdad? que para un jovencito de 16 años a quienes estimulaban no tener relaciones sexuales ¿no? entonces eso por decir un ejemplo muy burdo de la sexualidad pero en general la moralidad por supuesto queda cambiando pero respecto a esta diferencia ¿no? con esta arte oriental una cosa es la moralidad y otra cosa es la ética eso también es muy importante y eso por un lado pero por otro sin que yo conozca realmente ni siquiera puedo decir ligeramente mucho menos a profundidad toda esta cuestión oriental ¿verdad? del arte guerrero y demás este que intenta estimular en los jóvenes cierta ética diría yo más que moral cierta ética en el sentido también literal que Heidegger así como lo hace con el término de verdad nos recuerda ético es tener una casa propia ser lo que tú eres ética no tiene que ver con moral es otra historia pero ética en el sentido heideggeriano originario griego significa casa etos es la casa tu moral en el lugar donde tú estás bien donde tú eres lo que eres entonces obviamente yo creo que lo que se les impulsa a estos jóvenes en esta arte oriental más allá más que moralidad es una ética un estilo de vida en la que ellos sean lo que se pretende que sean yo de lo que estoy hablando es de la locura de estas batallas de esta guerra ¿no? de esta de este este trauma que va a quedar no solamente en los sobrevivientes sino en las familias destrozadas de estos sobrevivientes porque definitivamente los jóvenes que mueren en la guerra esos se van con su gloria es una maravilla y la iliana va mencionando cómo van quedando los padres y sus hijos ¿verdad? Memo tiene una pregunta no sé si quieras decir algo preguntar Memo abre tu micrófono ¿me escuchan? ¿verdad? 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 ¿qué nos está narrando la iliana? ¿quién la narra? ¿alguien lo está narrando? ¿quién nos la está ¿quién o qué nos está contando la iliana? Sí se supone que la iliana la habría narrado un señor llamado Homero sin embargo Homero no se tiene ninguna información o sea no hay manera de saber ¿verdad? puesto que no existían registros históricos porque no existía esa disciplina que haya existido ¿no? o sea en la cultura griega todo es así los vestigios que tenemos arqueológicos son muy pocos este y la literatura también ¿sí? entonces es muy interpretativo entonces Homero no firmó ¿no? porque no existía la escritura para empezar ¿verdad? y este se ha trabajado mucho sobre la existencia o no de Homero y sobre sobre todo si fue de tal o de otra ciudad porque todas las ciudades griegas se peleaban en su nacimiento obviamente era un personaje en la del colectivo muy importante puesto que creó una obra de tal magnitud y de tal belleza y de tales temas por decirlo de alguna manera y en una de esas explicaciones ya actual por supuesto tiene que ver con este libro que les he mencionado de de Neji que se llama El mejor de los saqueos donde él hace alusión a otro señor ¿verdad? que dice que Homero en realidad en el contexto de que la literatura sobre todo la literatura de guerra fue hecha por algún sobreviviente de guerra y fue hecha en el sentido de que se repitiera principalmente ante los sobrevivientes de esa guerra que habrían quedado traumatizados y que gracias a la repetición nos dice este psiquiatra gracias a lo que él vio en los grupos de sobrevivientes de Vietnam de la guerra de Vietnam que se reunían a contar y contar las mismas historias y te acuerdas cuando tal tal bueno pues supuestamente de esos sobrevivientes contaban las historias que habían padecido durante 10 años en la guerra uno de ellos llamado supuestamente Homero había hecho o había llevado estas narraciones sucedidas en esos 10 años a un nivel poético maravilloso e incluso nos dicen en este sentido del ser un sobreviviente de guerra Homero significaría etimológicamente Homer rehén un rehén es decir alguien que estuvo en la guerra incluso fue un rehén y por lo tanto después fue salvado pues como les digo se habla de interpretaciones pero si hay un narrador por supuesto en la odisea que vamos a tal vez la veamos el siguiente semestre es muy interesante ese paso de la literatura al doble narrador el narrador Homero y odisea el narrador este protagonista que es un elemento de la literatura super moderna y ya está en la odisea pero aquí es un narrador Con el virus colaborador y ya está la ponente todo eso y ya está